Gracias, señor presidente. Señor Rajoy, parece que no se haya enterado que a raíz de estas últimas elecciones europeas el bipartidismo español se ha resquebrajado y que los independentistas y republicanos catalanes hemos ganado las elecciones en Cataluña y que los partidos favorables a ejercer el derecho a decidir hemos alcanzado las dos terceras partes de los sufragios en Cataluña. Lo cual denota una voluntad mayoritaria de los catalanes y de las catalanas de ejercer el derecho a decidir el próximo 9 de noviembre. Y usted sigue instalado, creo yo, en esta voluntad de minimizar el proceso catalán, despreciarlo incluso, incluso amenazarnos a todos los catalanes como si nuestra voluntad fuese una voluntad frívola, transitoria, de hecho incluso intentando que aparezca ante el mundo solamente como si fuese un problema estrictamente interno de España. Pues mire, el 23 de octubre, cuando usted vuelva a la convocatoria del nuevo Consejo Europeo Ordinario, habrán ocurrido dos cosas muy importantes. Una primera, Escocia habrá votado. Y dos, el presidente de mi país, Artur Mas, ya habrá firmado el decreto de convocatoria para la consulta del 9 de noviembre. Luego, ¿usted qué va a decirles a sus colegas? ¿Les dirá que la voluntad del 80% de los catalanes no merece ser respetada? ¿Seguirá levantando como aquel integrista fanático que levanta el Corán o la Biblia? ¿Seguirá levantando la Constitución para decir que el mundo no ha cambiado? ¿Para negar la realidad del mundo que vivimos? El 11 de septiembre, millones de catalanes saldremos a la calle de forma pacífica, cívica, para una vez más demostrar al mundo cuál es nuestro anhelo de libertad. Y aun cuando estamos viviendo en una Europa que no es la mejor de las Europas posible, porque ciertamente existe una necesidad imperiosa de superar el distanciamiento de sus ciudadanos con sus instituciones, aun cuando se insiste en la criminal ecuación de considerar que los recortes salariales y los recortes económicos serán un factor para el crecimiento económico, aun cuando esta Europa es la que es, ciertamente Europa sigue siendo el núcleo del mundo civilizado, en donde todo empieza y todo acaba en la democracia. Luego, ¿usted cree que los europeos le permitirán y no le van a exigir una actuación democrática y cívica, una respuesta democrática y cívica ante la voluntad mayoritaria de los catalanes de votar el próximo 9 de noviembre? Señor Rajoy, los catalanes volem votar, votaremos cívicamente, massivamente, carregados de ilusión y de responsabilidad. Y yo le pregunto a usted, ¿qué está dispuesto a hacer usted para impedir que la inmensa mayoría de los catalanes votemos el próximo 9 de noviembre? Señor Rajoy, primero, midi, midi, sisplau. No, 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 no